Hola, buenas tardes. En este ejercicio voy a resolver, en modo de ejemplo, esta ecuación con términos que son fracciones algebraicas. Vamos a transformar esta ecuación con términos racionales, con fracciones algebraicas, a una ecuación polinómica. Para ello vamos a reducir a común denominador los términos de la ecuación, digamos miembros de la ecuación. Para ello tenemos que factorizar los polinomios. Factorizaremos, pues, los polinomios del denominador, de los denominadores. Muy bien. Vamos a ver. Ya sabéis que para factorizar un polinomio tenemos que buscar las raíces y nos ocupamos primero de x al cuadrado más x menos 2. A ver, tenemos que buscar términos de este tipo. Vamos a ver si existen. Entonces vamos a buscar las raíces de x al cuadrado más x menos 2. La condición de raíz es que sea igual a 0 el polinomio, porque una raíz es un número real que anula el polinomio. Bueno, entonces esa es la condición. Por lo tanto, resolvemos esta ecuación de la forma ya de segundo grado, de la forma que ya estamos acostumbrados a hacerlo tantas veces. Entonces, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces c por 1, por a que es 1, y partido por 2 por 1. Bueno, esto es igual a 8 más 1, 9, menos 1, o menos 3, partido por 2. Con lo cual, tenemos que x es, o bien tomando el signo más, pues 2 partido por 2 es 1, o tomando el signo menos, menos 2. Estas son las raíces. Por lo tanto, ponemos aquí menos, menos 2, por el teorema del factor, y ya tenemos factorizado el primer polinomio. Que podemos escribir deshaciendo el signo del segundo factor, como x más 1, por x más 2. Muy bien, ya tenemos un polinomio factorizado. Vamos a factorizar ahora el otro denominador, x al cuadrado menos 2x más 1. Ahí reconocemos el cuadrado de un binomio, es decir, x menos 1 elevado al cuadrado, por la identidad notable. No nos hace falta, pues, hacer nada más. También tenemos factorizado este otro polinomio del segundo denominador. Y el tercer denominador es x al cuadrado más 4x más 4, que también reconocemos ahí, por la identidad notable, la misma que antes, pero con signo más, x más 2 elevado al cuadrado. Vale, pues ya tenemos factorizados todos los polinomios de los tres denominadores. Entonces, el mínimo común múltiplo de x al cuadrado más x menos 2, de x al cuadrado menos 2x más 1, y de x al cuadrado más 4x más 4, igual que con los números enteros, tenemos que coger los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Así que, cogemos x más 2 elevado al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado, y ya está. No, estos son los de mayor exponente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con el mínimo común múltiplo? Vamos a poner aquí el mínimo común múltiplo. Pues vamos a multiplicar, para reducir a común denominador, los dos miembros de la igualdad por ese mínimo común múltiplo. Multiplicamos, y así se nos va a simplificar la ecuación, y la convertiremos en una ecuación polinómica. Ambos miembros de la ecuación, por el polinomio mínimo común múltiplo. Y, como digo, vamos a ver que se simplifica todo. Vale, pues ponemos aquí a la ecuación otra vez, pero en lugar de poner los polinomios, los pongo ya factorizados. Este es el primer término del primer miembro, luego tenemos el segundo término del primer miembro, es x menos 1 al cuadrado, y el tercer término, digo, y el único término del segundo miembro es x más 2 elevado al cuadrado. Muy bien, multiplicamos por el mínimo común múltiplo, x más 2 al cuadrado, por x menos 1 al cuadrado, por 1 partido por x menos 1 al cuadrado, igual a x más 2 al cuadrado, igual a x menos 1 al cuadrado, y multiplicado por 1 partido por x más 2 al cuadrado. Bien, entonces, fijémonos en una cosa, en lo que se puede cancelar. Este x de x más 2 y x más 2 al cuadrado va a quedar solo x más 2, porque por las propiedades de las potencias, pues 2 menos 1 es 1. De x menos 1 al cuadrado y x menos 1, nos queda x menos 1, elevado a 1 también. No hace falta que pongamos los unos. Pongo los colores para que se vea con detalle qué es lo que estamos haciendo, las simplificaciones. En el segundo término vemos claramente que x menos 1 al cuadrado se cancela con x menos 1 al cuadrado, dando 1, y por lo tanto nos queda x más 2 al cuadrado. Y en el segundo miembro, x más 2 al cuadrado, se cancela con x más 2 al cuadrado, y resta solamente x menos 1 al cuadrado. Vale, bueno, pues entonces ya solo nos queda arreglar esta ecuación polinómica, que como veis va a quedar una ecuación de segundo grado, y resolverla. Multiplicando estos dos binomios nos queda x al cuadrado, más x menos 2. Aquí tenemos el cuadrado de este binomio, y en el segundo miembro el cuadrado de este otro. Entonces podemos ir anulando términos que están a un lado y a otro y que son iguales, con el mismo signo, y agrupando en el primer miembro, por ejemplo, todos los términos. Los términos de grado 2 son 1, luego tenemos más términos de grado 1, son 4x más 1x, son 5x, menos 2x, nos queda 5x más 2x, 7x, y este menos 2 más 4 son 2, 2 menos 1, 1. Muy bien, y esto queda, por lo tanto, igualado a 0, ya que lo hemos puesto todo en el primer miembro. Y ahora resolviendo esta ecuación, tenemos menos b más menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, menos 4 por a y por c, a es 1, y por 2 por 1, son menos 7 más menos raíz cuadrada, de 49 menos 4 es 45, y dividido por 2. Esto se puede poner también así. Menos 7 más menos 45 es 9 por 5, es 3 por la raíz de 5, y partido por 2. Así que los dos valores que conforman la solución son menos 7 más 3 veces la raíz de 5, partido por 2, la raíz de 5 se toma en valor absoluto, y menos 7 menos 3 veces la raíz de 5, partido por 2. Bueno, que se puede poner también así, de esta manera. Pues ya está, eso es todo. Esta es la solución, está formada por estos dos valores, estos dos números reales. Espero que lo hayáis entendido, y hasta la próxima. ¡Gracias!